Comenzamos hoy 1 de octubre, el mes dedicado a las misiones y al rosario. Y lo hacemos con la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, de la que te hablé en otra ocasión. Porque hoy nos vamos a fijar en San Romano el Melódico, que se llamaba así, porque nos ha dejado rimas bellísimas para el canto en lengua greco-bizantina. Se le considera el más original y notable de los escritores de himnos greco-bizantinos. Era judío, convertido al cristianismo. Se sabe que nació a finales del siglo V en Siria. Fue diácono, después coajutor, en Beirut, en la Iglesia de la Resurrección. Trasladado a Constantinopla en tiempos del emperador Anastasio, se retiró a la Iglesia de la Madre de Dios. Murió poco después, en el año 555. Pocos datos se tienen de su vida. Pero se sabe que San Romano el Melódico está considerado como el poeta litúrgico-bizantino más importante, famoso en su tiempo y hoy es conocido entre los eruditos. Entre sus obras se encuentra el himno de la presentación en el templo, el de la negación de Pedro, el de María al pie de la cruz, el de la resurrección, el de los juicios final, entre otros muchos. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dioses y TV.